Y bien nos encontramos en la exposición de ofrendas En la calle Madero de nuestra ciudad de Olvizaba, Veracruz Estamos apreciando una ofrenda a base de semillas Semillas de girasol, arroz, calabaza, entre las flores típicas de 10 de muertos Esta gran ofrenda es de la Ciudad del Golfo de México, Campus Norte Seguimos informando para asociados de Veracruz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!